Hola a todos mi nombre es Lucía y en este vídeo les voy a enseñar cómo usar atajos en el teclado de Chromebook. Comencemos. Para copiar un texto tenemos que seleccionar la palabra entonces yo voy a seleccionar Community Coalition presionar control y C y después control y V y se pega la palabra en otro lugar del documento para deshacer lo que hice voy a presionar control z para hacerle el texto más oscuro voy a presionar control v para deshacer control z para hacer el texto en cursiva voy a presionar control y y para deshacer control z para subrayar el texto presiono control u y para deshacer también puedes presionar control u también puedes oscurecer subrayar o poner en cursiva el texto presionando el botón control al lado con la letra b o y o en cualquier combinación que tú quieras para copiar un párrafo tienes que seleccionar todo el párrafo y presionar control c para pegar el párrafo tienes que presionar control v si miras en la pantalla cada vez que presionamos control v el párrafo se sigue duplicando para deshacer lo que hemos hecho tenemos que presionar control z en la pantalla se muestra una tabla de trucos que hemos repasado hoy espero que este vídeo les haya ayudado mucho gracias por ver